Con motivo del Día Internacional del Duelo Perinatal, que se celebra el 15 de octubre, el Colegio de Enfermería de Alicante ha presentado la exposición fotográfica por siempre, un recorrido por el duelo perinatal. La muestra se puede visitar hasta el 30 de noviembre en las instalaciones del colegio y sirve para dar a conocer cómo las madres viven la pérdida de un bebé antes de tiempo. Ellas y la familia buscan atesorarse del máximo de recuerdos posibles y además eso se ha visto que es beneficioso para la elaboración del duelo, o sea, no le va a ayudar solamente en ese primer momento de afrontar la muerte de ese hijo, sino que a largo plazo van a haber menos problemas de depresión, de ansiedad, futuros embarazos, si vienen, se van a llevar mejor si se ha hecho un buen duelo antes. El espacio sirve a las familias para recordar a sus bebés y como punto de reunión con otras personas en la misma situación. Estamos visibilizando a nivel de la sociedad, se está como dando cuenta de que eso existe y de que es un duelo que hay que autorizar y que hay que visibilizar y que hay que permitir a las familias expresarse y poderlo también, dar despedidas adecuadas, porque poder despedir a esos bebés, poder tener una ceremonia, poder tener encuentro con personas que les ha pasado lo mismo que a ti y que de alguna manera, pues es que ese acompañamiento es muy importante y tener un espacio donde poder despedir o hacer algo en honor a tu bebé, porque hay muchos bebés que no están enterrados, hay muchos bebés de primer trimestre, incluso bebés mayores, pues que no están en ningún sitio. La exposición complementa las primeras jornadas multidisciplinares sobre la atención al duelo perinatal, donde a través de mesas redondas y grupos de apoyo se busca visibilitar y ayudar en un proceso tan doloroso para tantas familias. Gracias.